Música Esta cárcel de Tolima Así largo los años Es un prisionero Pero no puedo levantarme Tengo que jodarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean vecinos Y pasiones Y cuando estoy con mi gente Que sope la barca Para estar a veces Y cuando hay el destino Del rancho querido Que me ha ido a hacer Y ese rancho de la barca Tengo muchas ganas De volverlo a ver Y así nomás Y la tierra de川 Y la tierra de la barca Y así Alucino Y tanto Y más Y la escalera Y así Todo Y Años para estar a tu altura Y aunque suelo caer no me rasgo El sol no me paso, preciosa criatura Tú pensaste que nunca podía Que no llegaría a juntar en la vida Yo me acostumbo a un cabajo Y aquí no me bajo Me gusta aquí arriba ¡Sí! 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 Y aprendí mucho amor al camino A levantar sin volvear siquiera Tiempo de tu vida, solo de tu destino Esa es la estancia, la luz La luz van a estar a tu altura Y aunque podamos caer en un grado, el sol a la paso, preciosa criatura Tú pensaste que nunca podrías, que no llegaría a un par en la vida Porque no hemos con mucho trabajo, y aquí no me hago, que busca que arribar